Venía pensando mientras venía para acá Oiga, el tema de la gracia, de la misericordia es un tema difícil Hace unos años estaba yo escuchando en la China Que en los Himalayas, donde están los famosos sacerdotes de Lama Que es una parte de una religión bien Me decían ellos que la religión exigía caminar desde el pueblo que ellos vinieran Para llegar a cierto lugar, a veces 20 kilómetros, 30, 80, 100 kilómetros Tenían que arrodillarse, pararse, poner la frente en el piso Arrodillarse, pararse, poner la frente en el piso Por 30, 40, 60, 80, 100 kilómetros A veces le llevaba meses y meses para poder llegar al lugar Donde su Dios, después de ese sacrificio, podía escucharme Recuerdo en Afganistán, Dagestán Le pregunté a los musulmanes Cómo funcionaba eso de la piedra negra La religión musulmana le pide A sus feligreses, a sus fieles Que una vez en la vida usted tiene que ir a la meca Una vez en la vida Si usted no llega a la meca Usted no será salvo jamás Usted puede ir todos los días a la iglesia Usted puede orar, usted puede ofrendar, usted puede dar su vida Si no llega usted a la meca Usted no va a entrar en el cielo Recuerdo en la India Charlando con la gente Me preguntaban Y los hindúes Por supuesto, ellos tienen Creo que son 10 mil, 20 mil, 30 mil dioses Tienen los hindúes Cada uno escoge el Dios que quiere Y según el Dios que escoge La bandera que tiene en la puerta de su casa Hay gente que hace pacto con un Dios del alcohol Dedica su vida a la bebida Hay otra gente que hace un pacto con la mentira Nunca jura por toda su vida mentir Cree en los elefantes, la reencarnación O sea que usted Si mata un mosquito Lo meten preso Porque usted no sabe si está matando a la abuela De Pancho, de Teresa Porque la gente se reencarnan En animales Terrible Esto que estoy hablando es gracioso Pero ¿Cómo explicarle a este tipo de gente Que puede haber un Dios Que me dice a mí Que murió por mí Sin yo haber hecho nada por Él Sin yo haber hecho absolutamente nada por Dios ¿Por qué Él hacer un sacrificio? Ahorita vamos a llegar ahí Tenga paciencia Una ocasión me preguntaron a mí en Hong Kong Que para que yo iba a ellos a predicarle a Jesucristo Cuando el Buda 5.000 años antes 3.000 años antes De Jesucristo Ya había estado en el mundo Que cuando los ingleses Y los americanos Tenían arcos y flechas Y se tiraban piedras Ya los chinos Tenían una civilización Y ya eran budistas ¿Qué hacían los cristianos Molestando a los budistas? Tremenda pregunta ¿Qué haría usted Si le hacen esa pregunta? Como eso fue lo que me preguntaron En Afganistán Que si yo era cristiano Me dijo que Bush Le había matado a su abuela Sus hijos Sus nietos Todas sus generaciones Y que Si el Dios de Bush Era mi Dios No le dije El Dios mío El Dios de todo el mundo Terrible Cómo hablar De la misericordia De Dios Del perdón De Dios De la gracia De Dios Del plan De Dios Con toda la humanidad Pues yo le dije Al hombre Mire Primero Para empezar El Buda No nació en la China Nació en Bhutan Cerca de la India Segundo El Buda Abandonó Su familia Y se fue Por todo En la parte De Oriente Buscando la verdad Y tratando De encontrar La nada Ese es el objetivo Del Budismo La nada Y buscar ¿Qué? No sé Es algo tan abstracto Porque para mí El Budismo No es una religión Es una filosofía Y el Buda Dice que comiendo Carne de puerco En una chuleta Se le encarnó En el esófago Y se le infectó Y agonizando Antes de morir Llamó a su discípulo Y les dijo Vayan por todo el mundo Y averigüen ¿Dónde está la verdad? Y traen la vida La historia dice Que sus discípulos Salieron por todo el mundo A buscar la verdad Y regresaron Y le dijeron al Buda Al iluminado Que no la encontraron Y se murió Pues yo me encuentro Con este libro Que Jesucristo Hablando Dijo y dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie va al padre Si no es por mí Dame un aplauso Fuerte al Señor No hay que ir a buscar Ninguna verdad Jesucristo es la verdad Jesucristo es el camino Jesucristo es la única manera De llegar Al cielo A Dios Es el puente Que usted tiene que pasar Para llegar a la presencia De Dios Es Jesucristo Y el que escribió El libro de los hebreos Algunos dicen Que fue el apóstol Pablo Otros dicen Que fue Apolos Yo no voy a pelear No voy a discutir Con eso Pero este libro Trae a la reflexión Presión a la mente Algo muy importante Tal vez alguno De los que me está Escuchando Dice Que fácil Para el pastor Mira lo que bonito Con corbata Bien peinadito Que sabe lo que yo tengo que hacer Para vivir mi vida Y usted tiene razón Yo no sé lo que usted está haciendo Para vivir su vida Pero el Dios Pero el Dios que yo le sirvo Ese Dios Te ama Y ese Dios Te levanta Por la mañana Por la mañana Te da la fuerza Te da el valor Te protege Y te trae Hasta aquí Ahora Para que entiendas Que Él tiene un plan Para ti Dios te ama Y mira el hermano Que está a su lado Míralo Y dígaselo Dios te ama Ay No se asuste Porque es verdad Dios te ama Ay 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 Creo que había un marido Que le dijo Dios te ama Y yo también Ay Tranquilo Que eso no No tiene problema Eso Tranquilo Ahora Si no es un marido Cuidado Lo estoy velando Lo estoy velando Lo estoy velando Dios tiene un plan Dios tiene un propósito Y no importa Las circunstancias El momento Ese plan de Dios Se va a ejecutar Yo le agradezco mucho al Señor Vamos a leer el texto Para que usted pueda entender A donde estoy yendo Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Pero no sé Yo estoy hablando Un poquito de esto ¿Alguna vez usted ha tenido Algún sueño en su vida Que ha querido hacer realidad? Yo he tenido algunos Que me han Uno de los sueños más lindos Que yo tuve en mi vida Fue llegar algún día A Jerusalén Al morro En los lamentos Eso fue uno de los sueños Más grandes que yo he tenido Y pude hacerlo realidad Pero cuando estudiaba En el seminario Había un personaje Que se llamaba Robert Morrison Robert Morrison Fue el primer misionero evangélico Que llegó a la China Y se le ha conocido Como el padre De la cristiandad moderna Dentro de la China Hoy hay No sé si Dos mil millones De chinos son No, no, no Perdón Doscientos millones No sé cuántos más Porque ellos son Mil millones Chachachos En Chinos hay Cualquier cantidad Y Robert Morrison Está en todos los libros Terrible hermano Su biografía Hay un cementerio En Macao Que tiene el nombre de él Se llama Robert Morrison Cemetery British Cemetery Era un cementerio británico De la época de las Indias Que era una compañía Que comercializaba Todas las colonias De la Inglaterra Del siglo XVIII XIX Pues como yo estudié La vida de ese hombre Y dije Wow Ya que estoy en Macao Me gustaría ir a ver Donde estaba la tumba Fuimos Y vi una Vi un monsoleo Como de cuatro Cinco metros Y decía Capitán Morgan Blam 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 Había otro grandísimo Por allá Decía el capitán James No sé cuánto Blam Yo le digo Me acuerdo El pastor Que estaba conmigo Pero estos Son piratas Puro piratas Sigo buscando Las tumbas Un poquito más Medianas Hasta el final En el último Rincón Del cementerio Había un huequito Un huequito Y en ese huequito De piedra Decía Robert Robert Robinson Que tremendo A veces Lo que hacemos En el mundo Nadie lo valora Nadie valora Lo que usted haga Hace en este mundo Miren como estaban Los monsoleos De los piratas A todo trapo Pero el monsoleo Del misionero Del hombre Y alrededor De él estaba La tumba De sus hijos Que habían muerto Su esposa Que murió También ahí Enterrados Dejó su vida Su matrimonio Sus hijos Todos los dejó ahí Y estaba en un hueco Y es muy posible Que Algunos Muchos de nosotros Nadie nos dé el crédito Y que la familia Te mire de pieza a cabeza Como que eres un anticuado Del siglo pasado Cristiano Eso fue en la época De los curandines Pero ahora estamos High definition En la era moderna Esta es la época De viva la pepa Vivamos y tomamos Porque mañana moriré Pero eso no es así Mi hermano La palabra de Dios Nos demanda Vivir una vida Cristiana Apartada del mundo Del pecado Y de la carne Y no importa Lo que digan los demás La Biblia lo dice Y hay que vivirla Aunque suene Anticuado Aunque suene Cuadrado Aunque suene Repugnante Para mucha gente No importa Esta palabra Todavía repite Acerquémonos Pues Confiadamente Confiadamente En el Señor ¿Sabe cuántos creyentes Se ganó Robert Morris Dice que él andaba Con un Con un frasquito Tenía un frasco De veneno Porque si lo agarraban Predicando el evangelio Le picaban la cabeza En el acto Entonces para evitar Que le picaran la cabeza Tenía un veneno Que lo mataba Instantáneamente Y no sentía el dolor Es terrible La fiebre Tifoidea La fiebre amarilla Y todas esas enfermedades Lo llevaron al borde De la muerte Y donde estaba Su sepulcro En un huequito No se sienta mal Pero yo te aseguro Que en el cielo Tiene un rascacielo El varón Un marantillado Y una cosa Tremín Si no te sientas mal Si no has podido Hacerte un ranchito O si tal vez No te has comprado La casa de tres pisos Con tu yarda adelante Y tu yarda atrás No te preocupes Porque Dios A nosotros Dice la Biblia Preparadas Moradas Mansiones En la presencia Del Señor ¿Cuánto le doy un aplauso? ¡Fuerza al Señor! ¡Qué tremendo hermano! No se frustre No se sienta mal Porque Dios Va a recompensar Todo lo que usted Ha hecho Delante de su presencia Voy a pedirle a Uwe Que me busque Una canción Que la cantaba El hermano Manuel Román Cuando llegues A la puerta Grande Algo parecido Le voy a decir Esa canción Me toca mucho Porque conocí al autor Administramos junto En Puerto Rico Allá en Megalta Megabaja Estuve en Arrecibo Con él En un estadio Predicando Ese hombre Muy respetado En Puerto Rico Hizo una grabación Con 300 ¿Cómo se dice? Una sinfónica Con 300 músicos Y se apó Un disco Tremendo hermano Cuando llegues A la puerta Grande Yo creo que ya Yo he hablado De eso un poquito Pero mire Acercarse a Dios Todo el mundo Trata de acercarse Y pedirle a Dios Todo el mundo Y es más Hay personas Que si tú eres Dios Si tú eres Dios Hay Déjame decirle hermano Usted diga que él Es o no es Dios Él sigue siendo Dios Pero yo no sé Qué atrevimiento Qué descaro Una persona Decirle a Dios Si tú eres Dios No Eso es una falta De respeto Dios es Dios Y a veces Él está esperando Que usted abra Su corazón De lo profundo Y acepte El reto De creer Y de entregarse De todo corazón A él Acerquémonos Confiada Mín Yo quiero preguntarle A los papás Cuando están chiquitos Porque ya cuando los niños crecen Cambiemos de tema Pero cuando están chiquitos Usted no ve como los niños Le creen Usted le dice Mira Yo voy a estar aquí En plan Los niños se quedan parados Esperando El papá La mamá Terrible Hay algo En los niños Adentro Que tienen una capacidad De confianza Terrible Que han desarrollado Y creo que Muchos cristianos Que yo tengo aquí No lo tienen En su corazón Esa capacidad De confiar Esa capacidad Ciega Se les ha Atrofiado Se les ha dañado Y tenemos que reparar Esa Esa confianza Esa capacidad De creer Tenemos que confiar Recuerdo Unos pastores Me contaban Que en la época De la persecución En Rusia Se llevaban Los cristianos A la Siberia Uy hermanos Es un terrible Unos fríos Bárbaros La gente se confía Dice que Mire hermano Usted lo ha visto En la película Las comiquitas Pero dicen que ahí A 40 60 grados Bajo cero Usted tira un bar De comago Y se frisa Se congelra No llega al piso Se frisa Y iba un tren A todo trapo Iba un tren A todo trapo Y todo el mundo Asustado Que el tren Iba a todo trapo Y un muchachito De 7 De 8 años Estaba sentado Se le acerca A uno Y le dice Oye Y tú no tienes miedo El tren va como a Ciento y pico kilómetros Y esos trenes De antes Y el niño le contesta No yo no tengo miedo Y por qué tú no tienes miedo Porque papi Es el que está manejando Yo sé que es muy posible Que tu vida esté Boca abajo Que tu situación Está difícil Pero yo quiero Que usted Tome la posición De ese niño Y diga Con el niño Papi está bregando Con esto Y todo el mundo Atribulado Y todo el mundo Asustado Pero el niño Estaba confiando Que si su padre Tenía el timón Todo estaba bien ¿Cuánto dice el amén? No sé si no me entendieron No me han entendido O sea que si Dios Está manejando tu vida No importa lo que se menee Ni la bulla que haya Ni el melenqueo Que haya por ahí No importa Es que Dani Quiere que le dé un beso Venga por acá Barón No sé si está haciendo calor O estoy nervioso Está caliente ¿O es la andropausia? Las mujeres Me quedan Porque las mujeres Tienen menos pausia Pero los hombres Tienen andropausia Por si acaso Que yo sé que las mujeres Nunca van a tener andropausia No se pongan bravas No se pongan bravas Porque No le vamos a compartir ¿Quién quiere enfermedad? Creo que nosotros Tenemos que aprender A confiar en Dios Y hay una palabra Que se llama Confianza Yo creo que si Existiera la confianza En el hogar Muchos hogares Nunca se hubieran divorciado Cuando hablo de confianza Estoy hablando La gente está pensando Que es contando chistes En la casa No, no Estoy hablando del dinero Hay maridos Que nadie sabe El dinero que tienen Tienen su chanchito Su puerquito Debajo de la mesa Nadie sabe Lo que tienen Escondido De la mujer Y de los hijos Hay mujeres Que tienen Su guardadito Abajo Ya me estaban Mirando serio Los caballeros Que uno Se viene a enterar El día del velorio Se viene a enterar Cosas de la mujer Yo creo que En una relación No puede haber secretos El secreto Es una llave A Satanás Repito Los secretos Son llaves A Satanás ¿Por qué? Yo si he sido Muy claro En mi vida Yo La vez que yo Hablé con la pastora No lo voy a decir Porque ella estaba contenta Saltaba como metro y medio Cuando yo le hablaba a ella Bajo tierra ¿No? Bajo tierra No lo agarraron No lo agarraron No lo agarraron No lo agarraron Yo si se lo dije Mire yo tengo responsabilidad En mi vida Yo Creo en el matrimonio Creo en el hogar Pero yo tengo a mi mamá Y tengo una responsabilidad Con mi mamita Desde los 12 años Desde que tengo 12 años de edad Yo ayudo a mi mamá Económicamente A los 16 años Lo empecé a ayudar A pagar la renta Yo veo a los muchachos de aquí Yo no sé hermano Que va a pasar Con nuestros muchachos Que Dios nos ayude Y oremos Porque creo que Dios Tiene que poner su mano Sobre ellos Porque no es justo Que nosotros nos matemos Y nos olvidemos de los viejos Y los donquemos por allá Y que O un joven No Yo creo que los padres Los padres se merecen Respeto Bueno Confianza Creo que Si usted no lo practica En casa No lo va a entender Con Dios Usted tiene que empezar A practicarlo En la casa Para que usted Entienda lo que es Confiar en Dios En Dios Confiamos Dice Los letreros De las cortas Locos Por sacarlo En Dios Confiamos ¿Qué quiere decir Confiar en Dios? Ay Ay Le di la llave Es decir Señora Dame 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 No Si yo tengo Una fe Ciega Gracias Yo tengo Una fe Ciega Voy a buscar La llave Más chiquita Que tengo Aquí Una fe Ciega Tengo Lo que yo creo Que ellos Están ciegos Por eso No lo ven Una fe Ciega Y yo Le he dado Mi confianza A Dios Toda Mi confianza Menos Esta llavita Chiquita Mire Pero esa llave Esa llavecita Chiquita Tiene un candado De este tamaño Así Grandiste Y el Señor Quiere que usted Le dé el manojo Completo Su confianza Completa Cuando hablo Completo Estoy hablando Sentimental Económico Mental Espiritual Estoy hablando De desarrollar La confianza Hay un mensaje Que yo tengo Estoy preparándolo Ayúdenme Que Dios me ayude Y es el mensaje Que dice la Biblia Y el hombre Vive confiado En su mujer Yo estuve Seis horas Estudiando Esa línea Nada más Seis horas ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que la Biblia dice Que el hombre Confiado en su mujer Estaba en el libro De los proverbios El de la mujer virtuosa Cuando dice Que el marido Vive confiado En ella Confiado en ella ¿Qué ha hecho Ella para que el marido Desarrolle una capacidad De confianza? Ahora La confianza Es tu güey No es que yo Confío en ti Y tú no confías en mí Eso no puede ser O sea que yo Voy a desarrollar Una confianza En ti Y espero que tú Confíes en mí O sea que se llama Un tu güey Ida y vuelta Porque si no hay eso No se puede dar La confianza Que Dios me ama Que Dios murió por mí Que Dios entregó Que Dios su vida por mí Que Dios hizo esto Dios hizo aquello Blablabla Ok Y ahora ¿Qué yo voy a hacer Por él? ¿Aló? ¿Qué voy a hacer Yo por Dios? Ah pero Dios es Dios Él no necesita Sí Él te necesita a ti Tus hijos no ven a Dios Tus hijos no ven El Espíritu Santo Tus hijos te ven a ti Tú eres el representante De Dios En la casa Y vaya güey El hombre como las mujeres Lo vi No me voy a entender Demasiado Pero la confianza Había una pareja Que no podían Desarrollar la confianza El marido Se levantaba temprano Hacía el desayuno Botaba la basura Regresaba Iba al supermercado Compraba las cosas Iba al trabajo Regresaba Pero llegó un momento Que se canso Entonces dice Espérate Yo tengo que ir Hacer esto Hacer lo otro Mi trabajo Y también tengo que hacer El trabajo de la casa Fue la agarró un papel Y se sentó Con la mujer en la mesa Y le dijo Mira yo voy a poner aquí Todas mis responsabilidades Yo tengo esta responsabilidad Plan, plan, plan Y la mujer Amén, amén Contenta Sí, sí, sí La renta Un gasto de aquí Dinero para el moro Ay Gloria a Dios Todo fue feliz Terminó El varón De escribir El papelito Entonces Viró el papel Y le dijo Mi amorcito ¿Estás contenta? Sí Bueno Yo quiero que tú me escribas Todas tus responsabilidades Como mujer Que ya eres tú En esta casa Póngela ahí ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Para qué tú vives aquí? ¿Para qué tú estás aquí? ¿Tú no eres un cuadro? ¿Tú no eres un monsoreo? ¿Tú no eres un adorno? Ok Escríbenmelo aquí ¿Cuáles son tus responsabilidades? Cuidar los muchachos Cuidar este muñeco Que está aquí Este monstruo Que está aquí Esa es la responsabilidad De la mujer Cuidar a su marido Que se vea bien